entonces muchachos en el video 377 van a encontrar otra demostración como esta pero para este teorema que dice que todos los números mayores o iguales que 4 se pueden escribir como combinación lineal de 2 y de 5 entonces este salió de un problema que era el siguiente suponga que usted tiene un cajero que tiene billetes de 2 dólares si los hubiera y de 5 dólares de 2 dólares no hay billetes de 2 y de 5 o como en Colombia de 2 mil y de 5 mil entonces puede que cualquier cantidad superior a 3 mil en este caso 3 dólares se puede conseguir con billetes de 2 y de 5 o sea que si usted tiene 4 dólares lo puede conseguir con billetes de 2 si tiene 5 lo puede convertir con billetes de 2 y de 5 si tiene 6 lo puede conseguir con billetes de 2 y de 5 y así sucesivamente es decir cualquier suma superior a 4 o igual la puede conseguir solo con billetes de 2 y de 5 pues eso se escribe en forma de teorema que todo número natural mayor o igual que 4 se puede escribir como combinación lineal de 2 y de 5 entonces en este video está la demostración que todos los números naturales mayores o iguales que 4 se pueden escribir como combinación lineal de 2 y de 5 y se los dejo para que lo miren en sus casas con tranquilidad entiendan esta demostración es de las mismas de las garantías y entonces habremos demostrado que todos los mayores o iguales que 4 cumplen con esa propiedad se los dejo para que lo miren en casa pero hay problemas cuya hay problemas digamos que demostrar que la que la si la propiedad se cumple en cada entonces también se cumple en cada más uno a veces es como complicado entonces hay una variación al principio de inducción simple que se llama el principio de inducción fuerte que tiene una que es para concluir lo mismo concluir que todos los números mayores o iguales que A cumplen con una propiedad pero uno no logra que con que K la cumpla demostrar que K más uno la cumple por lo menos uno logra hacer fácilmente entonces hay una pequeña variación al principio que haría más fácil demostrar las cosas dice como siempre demuestra el caso base o sea que A cumple la propiedad y luego demuestre y luego demuestre que si todos los anteriores a A J entre A y K todos los anteriores a K cumplen una propiedad no solamente el K sino el K el K menos uno el K menos dos hasta A o sea uno supone que todos los números anteriores a A K cumple la propiedad P entonces puede que K más uno cumpla la propiedad P o sea ya no va a mostrar que si K cumple la propiedad K más uno la cumple sino que si K cumple la propiedad K menos uno también K menos dos también hasta todos los anteriores cumple la propiedad entonces K más uno también cumple la propiedad como que tengo más hipótesis o sea si el caso de inducción no es solo que P de K implica P de K más uno sino que P de A y P de A más uno si tengo todas estas hipótesis puedo probar que K más uno cumple la propiedad entonces si puedo hacer esas dos cosas también puedo concluir que todos los que todos los números mayores iguales que A cumplen la propiedad esa es a eso se le llama el principio de inducción fuerte está establecido también en este video y se puede demostrar aquí nos vamos a hacer que la inducción y la inducción fuerte son equivalentes y luego hay un video que muestra que hay un jueguito que se llama el juego de las pilas por favor miren ese video el que el juego de las pilas tiene una estrategia ganadora y usa esta inducción fuerte entonces dicho eso dicho eso pues que vamos a hacer la próxima clase entonces la próxima clase porque ya no vamos a ir para el quiz la próxima clase vamos a demostrar el teorema fundamental de la aritmética usando inducción fuerte y luego de demostrar el teorema fundamental de la aritmética usando inducción fuerte vamos a demostrar vamos a demostrar aquí en clase con ustedes que todos los números naturales mayores iguales que uno cumplen que si yo hago esta suma de i igual a 1 hasta n de i por i factorial eso es igual a n más 1 factorial menos 1 entonces por favor prueben esto en sus casas y por favor prueben que para todo número natural mayor o igual que 4 existe se puede escribir como combinación unidad de 2 y de 5 pero no lo hagan como lo hicimos en el video y miren el video sino haganlo usando inducción fuerte entonces estos son los dos ejercicios que quiero que hagan para el jueves porque los jueves nos vamos a pasar viendo esos dos ejercicios no más y acabamos con lo que es inducción matemática y luego el martes siguiente y el jueves siguiente vamos a hacer inducción estructural y un quiz sobre inducción y se acabó el curso de matemáticas discretas pronto necesito que se preparen bien para este final para terminar el año contentos felices y podernos ir a el receso más tranquilos todos para preparar el parcial que es entrando de receso listo muchachos de receso y de receso